con GeroRB.com, tu canal dominicano en YouTube, josemambo.com, la página oficial del merengue, Milimar Medina, Vaxi. Ay, 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 con aceite. No veo el humo, no veo el humo, no veo nada. Jokal Figueroa. Toma. Túmbame ahí. Me he dado cuenta que Alberto Bernabé me tiene mi dema porque antes era confeti, yo llegaba, me ponía un wiki, dos champaña, dos camarero y ahora es brega así. Pero nada, gracias a Dios yo no me he doblado. Vamos a cero. Ella es la bestia. Tengo una casa grande pa' mudarte, piscina pa' mojarte, una bella pa' besarte que nunca te mate, mi flor ni miarte. Tengo una casa grande pa' mudarte, una piscina pa' mojarte, una boca bella pa' besarte. Yo cuando me puse así. ¡No se trata de tal vanidad, tú a mí mami te quiero cuidar. Pa la luna te voy a llevar, pa los que no probas, tú no vas a probar Mucho a lo que esa gente se toma, esa gente la casa que tiene Es evidente el mundo está fijao, tengo regüento que nos juzgamos Mando de vuelta, mano de cruzao, con estrellas que te stovelao Tú sabes que no me he equivocado, yo voy a ir a pisar Tengo una pequeña grande pa' mante, una pequeña pa' mante Una pequeña pa' mante, una pequeña pa' mante Y es que tengo una pequeña pa' mante, una pequeña pa' mante Una pequeña pa' mante, una pequeña pa' mante Soñó Chubalubis en la casa Y ahora recto Sujeto oro en la casa Yo voy a ver mis cuatro caras Un cosito loco Ay, ay, ay Rojo y carajo Manito Y no quiero Lo que hago los pagos Volte Volte Lo que hago los pagos Volte Ay, Dios Volte Volte Pero yo voy Lo que hago los pagos Volte Lo que hago los pagos Nosotros somos Lo que hacemos el trabajo Lo que hago los pagos Lo que hago los pagos Lo que hago los pagos Volte 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 En el poder de las dos En el poder de las dos Cuando triple jose en la casa Triple jota A ti se gusta como quiera 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 ¡Quin día! ¡Eo! ¡Eo! ¡No, no, no! ¡No te aquí, no te aquí, pero bueno no 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 Una forma bella que tengo, se me quiere escapar Mis amigos, mis trabajos son la realidad Una marca profunda, capila de guarigua, se quiere cogear ¡Ello! ¡Ello! ¡Oro 24, Quilate! ¡Carlo Triple J en la casa! Esta canción se llama... ¡Tú te crees la bacana! ¡Tú te crees la bacana! ¡Kia! ¡Cómo se lo dice! ¡Oye, bello! ¡Cantito! ¡Vente! El 20 arranco para los Estados Unidos Aparte su fecha ahora Si usted no le entrega los cuartos míos de su gesto 94 a David Cobrate Si Cobrate no coge el teléfono, démelo a mí o se lo da Quiro De lo contrario, usted resuelva su problema ¡DJ Italia! ¡Con cariño para Lara! Esta canción la dedico a todas las mujeres que nos dan una vaina y después nos saca liña ¿Qué? Mejor déjame en olla, mami ¡Ay, ay, ay! ¿Entonces? Tú estás diciendo que tú eres bacana ¡Toma! Que me soltaste ¡Ay, ay, ay, ay! Que yo no doy balas ¡No, no! Se han amotadas Que tiene pila de lana ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! Me envió un callo, yo a la yo brazo ¡Wow, oh! Que mi mujer es ¡Wow, oh! Yo soy un fracasso Te merecen un aplauso ¡Wow, oh! ¡Yah, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Tú te crees la bacana, yo no puedo 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 DJ Nelio, pa' Nueva York Y que mi manager, 24 kilómetros Oye ahora No, no Oye Suri Me quilla los tigres que evitan falsificados Me molesta eh, Fior Rodríguez Amor por la silencio Amor por la silencio Y que mi manager, 24 kilómetros Sujeto que eres metilosa Que tú eres tramposa Que me te haguero taposa Una tipa es nerviosa Y como mujer no tiene talento Un solo movimiento Lleva tu bebé y tu furia por dentro Quema fuego lento No, 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 no 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 Sujeto oro en la casa El que sabe de la vaina Oye Zip de sal Gracias Y ya Es subjective Y sin A links Y ya Al Yas Desirsiniz A A Pero de lo contrario, cada quien bocinea su cofradía Con el respeto de cada quien Vamos a hacerlo de manera formal Me esquille con Bebeto, ponme ese mismo disco para que respete a los tigres Carlos Triple J, Oye Figueroa Vamos allá Pues evidente, el público sabe lo que hay Viste el sujeto en champaña, compay Brincaos a la tujeva pa' que tú sudes de mambo de cualquier manera Nueva edad, me van arranquea Del mundo con los suyos, yo vine acelerado Si es que manda ayer te va a gozar Mete mambo y no le vale al na Dios Rodríguez Lo de Ponsero está grabando, saludare Oye amantito, hoy en día está heavy En la mamá Juana va a meterle un flow crazy Son mis patas con el músico, es lo que tú dices Dime palomón, este es el mambo, mambo de crecer ¡Puta rojo! Lo que vive de aquel lado Son de mi coro Que anda en mi chifreta Son de mi coro Lo que está en mi cocina Son de mi coro Lo que aceleró si lo atleta Son de mi coro Son de mi coro Sí, son de mi coro Tú estás loco, ¿eh? Son de mi coro Son de mi coro Son de mi coro Cuidado porque te va a pincar Y no, 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 no ¿Qué? ¿Cómo que están los tigres? Son de mi coro Están los poder Son de mi coro En el poder de las doces Son de mi coro Son de mi coro Son de mi coro Son de mi coro ¡Vamos, Joqueta! Vivi Record Estilo antes Manito Menudo Le improviso de él A beber tu chique ¡Toma, DJ Bestia! Dale, dale, dale Nobrego Fiol Vete, mano Yo canto mambo, ¿eh? Estamos aquí No sé mañana Viste el sujeto Que se busca filelana En la calle yo tengo mi fama Ando con mi esposa Que es la que me ama Me hablegando lo mío No ando lo quiero Va acá No es sujeto El que te está cantando Tú estás claro El que te da que doce Estoy tripeando En el poder de las doce Como yo no hay uno De cuidado chulo Si tú te pasas Con mi mujer Te doy por el Cuidado No digas malas palabras Que después La Quiro nos pone Mira como manda El sujeto El 20 para Nueva York Empiezo a tocar el 22 Entrégale tu cuarto a Quiro A David Cobrate O al sujeto No me equivoco Te estoy cantando El sujeto No anda adivinando Tú estás claro Que me busco en mi cuarto Hasta mí en la TV Me estás mirando Tú sabes Que yo me equivoco Muchos en la calle Me tienen como loco Es verdad Que yo soy un loco Fíjate bacano No se me sellen los bocos Con lo que vive de aquel lado Son dos mil coros Y lo que anda en mi chimpeta Son dos mil coros Lo que tenga en limusina Son dos mil coros El marco que me fascina Son dos mil coros Son dos mil coros Son dos mil coros Son dos mil coros ¡Vamos allá! Esa y es A los sujetos Todo el mundo se le viró a Bebeto ¡Ay sí! Menos el sujeto Todo el mundo se le viró a Bebeto Menos el sujeto Tú estás claro Porque no tengo hambre Desde que me pegue Yo siempre he estado alante Yo no lajo No le pido a nadie Llama a 805 David Cobrate Él te dice Él te pone claro Pero muchacha Tú estás gozando ¿Qué es lo que mami? Ponte al día Que ahora mismo hay pila de bacanería Ponte a gozar Ponte a bacanería Cuando viviste el sujeto Empieza a improvisar Oye bacano Tú no hables más de mí Te lo digo en inglés Tú no sabes lo que vive en aquel lado Ponte a mi corón Lo que anda en el jefe Ponte a mi corón Lo que anda en el limosina Ponte a mi corón ¡Vamos allá! Ponte a mi corón ¡Sí! ¡Suéltelo! Ponte a mi corón 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 Señora sepa usted Que sigo aquí Esperando que Llame Y deseándote Tu cuerpo otra vez Que te invita a usted Y no le dé más Y de amor Enséñeme Enséñeme Dile que No te atoran Te quiero ver No te atoran Te quiero ver Bebe, bebe, sujeto, bebe, bebe Yo el Rodríguez Saúl le controla los cuatro Es el ronco ¡Bien! ¡Sujete! ¡No es gato! 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 ¡Atención, bebeto! Dime, mi hermano Soy el único urbano Que se da el lujo Ajá Lo digo, Delio Dilo, dilo, dilo Soy el único urbano Que no mete droga ¡Ay! ¡Qué fuerte! Nunca en mi vida he metido droga No, pero no, no A los que están equivocados Nunca en mi vida he andado por el camino mal hecho ¡Ay, ay, ay! Tigre, sí Soy un tigre porque se buscaba mi cuerpo ¡Saludo, por ejemplo! ¡Tú no conoces la droga! ¡No conoces la droga, Chueto! Que no conozco la droga ¡Ay, mi madre! Pero conozco los gatos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Dalo ahí! ¡Sávito! ¡Halo, triple, matá! ¡Ventien, cuatro kilas de tercera Tú harás que yo me quite la cabeza Yo camino por el fuego Pues que ahora se me liga Y en la forma de... ¡No, no, no! ¡Viva, tira, galerona! Soy tan dulce ¡Vente, dulce, hermano! Tengo palabras de mi hermano Para sonar ¡Lady, chao! ¡Dámelo de ti! ¡Demasiado duro! ¡Dámelo de ti! ¡Dámelo de ti! ¡Nunca habido tanto! ¡Dámelo de ti! ¡Oh, oh, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!